La ruta de Tijuana a Beijing-China entrará en operaciones en el primer trimestre del 2017. Autoridades del aeropuerto de Tijuana lo dieron a conocer durante la sesión de comisión consultiva. Además, informaron que está en proceso la modernización del aeropuerto con ampliaciones y remodelaciones en las áreas de traslado de pasajeros y reubicación de los comercios. Con información de Esther Hernández para Frontera.info